El miércoles 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por tal motivo, la Oficina de Violencia de Género llevará a cabo una jornada de concientización a partir de las 15 horas en la Plaza Alvarado. Buenos días, yo soy la subcomisaria, Belén Luquez. Nos encontramos en la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que es donde trabajamos con mi personal. Nosotros somos siete mujeres que nos encontramos trabajando acá y dependemos de la comisaría de Maipú. Lo queríamos invitar a todos los vecinos de Maipú que el día 25 de noviembre se festeja el Día de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Por eso mismo vamos a hacer una jornada en la Plaza Alvarado, aprovechando la oportunidad también para agradecer a la Presidenta de la Comisión, Ana Córdoba, que nos prestó el lugar. Nos vamos a juntar ahí, vamos a hablar de la temática de violencia de las mujeres, como los niños, vamos a llevar folletería e información para toda la gente. También invitamos al servicio local de Maipú, que va a hablar también de la temática de la violencia en los niños, hacia los niños. Y también nos va a ayudar el profe Carlos López, que también trabaja en el canal, que va a dar una de sus clases y también está interesada en la temática. Y a través de él invitamos también a la profe Jorgelina Gómez, de Zumba, para pasar una linda tarde haciendo ejercicio. La jornada comenzará a las 3 de la tarde, en la Plaza Alvarado, esperamos la asistencia de la gente. Y también va a pasar un buen rato, si quieren llevar el mate, acompañar, algo para comer, una tortita. Sí, el primer año, porque nosotros arrancamos en marzo de 2015 con la oficina, con un proyecto futuro de la Comisaría de la Mujer, como son las que empieza tratando ese tema de la violencia de género, empezamos esta jornada este año. Sí, ahora que se escucha más en la tele y está más en los medios, la gente se anima a venir a denunciar. Y sí, más o menos... ¿Qué más común? Por mes, entre 5 o 10 denuncias, hemos tomado 5 o 10 denuncias. Trabajamos en conjunto con el juego de paz, cuando son delitos de violencia familiar, que no llega a haber delito, cuando son hechos de violencia familiar y no llega a ser delito, interviene el juego de paz. Y si no, cuando llega a ser delito, la ayuda de la entidad fiscal. Y obviamente si hay menores involucrados, el servicio local de Maipú. Y de dos maneras, nosotros invitamos a la gente a venir. Es difícil salir del tema, salir de la violencia, que es todo un ciclo. Pero la que tiene que ratificar la denuncia, y eso siempre es la víctima. Cuando hablamos por teléfono, nosotros le invitamos a que venga, o si un familiar o un conocido también, que vengan y acompañar a la víctima. No a presionarla, sino a ayudarla, acompañarla, mostrarle que es lo que está mal, para que ella se anime a venir a denunciarla. Claro, si se anima, se da cuenta que no es la familia que tiene o la pareja que tiene lo que está bien, que hay otra manera. Le cuesta, porque siempre estuvo acostumbrado así, porque es su pareja, porque vuelve. Pero tenemos que seguir acompañándola, seguir aconsejándolo de lo que es lo que está bien, lo que está mal, que ella sola se anime y venga a radicar la denuncia. Cuatro, cinco los días de semana, y dos los fines de semana. Yo estoy encargada de la oficina, se llama Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género, y queda situada en la Comisaría de Maipú, Citanre Gavia, 340.